Las autoridades colombianas iniciaron los preparativos para la jornada electoral del domingo con el despliegue de las fuerzas de seguridad y la distribución de las urnas en los centros de votación de todo el país. Este domingo los colombianos votarán para elegir a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, así como las 16 curules de paz destinadas a víctimas del conflicto armado y además escogerán a los candidatos presidenciales de tres coaliciones de centro, izquierda y derecha. Para estos comicios están llamados a votar 38,8 millones de colombianos y la Registraduría Nacional encargada de organizarlos ha instalado 12.262 puestos y 110.758 mesas de votación en Colombia, junto a otros 250 puestos y 1.251 mesas de votación en el exterior. A dos días de las elecciones, la organización independiente Misión de Observación Electoral MOE dijo haber recibido 136 denuncias ciudadanas sobre supuestas irregularidades, principalmente en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Atlántico y Córdoba. El Ejército, por su parte, desplegó a 73.000 efectivos para garantizar la seguridad y que la ciudadanía pueda ejercer su libre derecho al voto, las cuales se coordinarán con la Policía, la Registraduría Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, alcaldías y gobernaciones en todo el país. Las elecciones se dan en medio de un aumento de la violencia y los enfrentamientos entre grupos de disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el departamento de Arauca fronterizo con Venezuela, aunque transcurrirán con un alto el fuego de cinco días de este último grupo armado que comenzó el jueves. Las elecciones de hace cuatro años fueron las más tranquilas de la historia reciente del país gracias al acuerdo de paz con las FARC y a los diálogos de entonces con el ELN.